Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Impactante ataque a Kahn Yaman, porque la amiga de la esposa de Demet Ozdemir insultó al famoso actor. Un evento que ha resonado recientemente en el mundo de las revistas ha vuelto a traer a la agenda la historia interminable entre Kahn Yaman y Demet Ozdemir. La supuesta historia de amor entre el guapo actor Kahn Yaman y la encantadora belleza de Demet Ozdemir y los rumores que circulan desde hace años ya son historia. Hoy en día, las vidas de los dos actores han tomado rumbos diferentes, tanto a nivel profesional como personal. Mientras Demet Ozdemir se casó y formó un hogar feliz, Kahn Yaman continúa trabajando por todo el mundo como persona soltera. Mientras Demet continúa con sus proyectos en su país, Kahn Yaman va de éxito en éxito en el ámbito internacional. Sin embargo, hoy, un incidente en las redes sociales volvió a poner a viejos amigos en la agenda. El incidente estalló a raíz de una publicación de Demet Ozdemir en Instagram. Este evento, que fue observado atentamente por los fanáticos de Kahn Yaman y los seguidores de Demet Ozdemir, reveló detalles sorprendentes sobre la vida de actores famosos. Entonces, ¿qué había detrás de este impactante ataque a Kahn Yaman? Tensión en las redes sociales. El incidente comenzó con una foto compartida por Demet Ozdemir en su cuenta de Instagram. Los comentarios sobre el reciente trabajo benéfico de Kahn Yaman comenzaron a aparecer debajo de una foto tomada con la esposa de Demet. Kahn Yaman brinda un gran apoyo a proyectos benéficos ayudando a las víctimas de la guerra y a los niños enfermos en Ucrania. Sin embargo, un amigo de la esposa de Demet atacó a Kahn Yaman, utilizando declaraciones duras e insultantes sobre estas ayudas. Tras este ataque, los fans de Kahn Yaman se manifestaron en las redes sociales. Si bien muchas personas hicieron comentarios para defender a Kahn Yaman, algunas también escribieron mensajes de reproche a Demet Ozdemir. Uno de los comentarios más llamativos fue el siguiente. Querido Demet, te admiro mucho, pero en algunos momentos deberías ser más valiente. Ayer el amigo de tu marido calumnió a Kahn por su ayuda a los niños ucranianos y a los niños enfermos afectados por la guerra en curso. Antes de juzgarlo, dile que debería hacer algo bueno y caritativo para los demás. Deberías haberle dicho que debería haberse preguntado si lo hizo o no. El silencio de Kahn Yaman y la reacción de sus fans. Kahn Yaman decidió permanecer en silencio después de este ataque. Sin embargo, sus fans se movilizaron para defender los derechos del famoso actor. Miles de publicaciones fueron compartidas en las redes sociales con el astalle almohadilla Kahn Yaman y Snotalone. Los fanáticos enfatizaron lo buena persona que es Kahn Yaman y el valor de su trabajo caritativo, y dirigieron duras críticas hacia el amigo del marido de Demet Ozdemir. Si bien este incidente aumentó la tensión entre viejos amigos, se convirtió en una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría Demet Ozdemir ante esta situación. Mientras los fanáticos de Kahn Yaman esperan una declaración clara de Demet, el famoso actor permanece en silencio por ahora. Se espera la reacción de Demet Ozdemir. Es motivo de gran curiosidad saber cómo reaccionará Demet Ozdemir ante este incidente. Los fanáticos observan atentamente cómo reaccionará el famoso actor ante este injusto ataque por parte de la amiga de su esposa y si reconsiderará su amistad con Kahn Yaman. Si bien las redes sociales están llenas de discusiones sobre este incidente, el mundo de las revistas también sigue de cerca este desarrollo. Aunque los caminos de Kahn Yaman y Demet Ozdemir han ido en direcciones diferentes, el vínculo entre ellos todavía parece intacto. Este incidente volvió a unir las vidas de viejos amigos y desató un nuevo debate en el mundo de las revistas. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente ver si estos dos nombres famosos se reconciliarán nuevamente, con el tiempo se revelará cómo terminará el incidente. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.